Alguien está listo para terminar Con la mayor adoración de su corazón Vamos a cerrar este tiempo, este último tiempo del año Con una última canción, pero desborda tu corazón Desborda tu corazón Y hagamos ruido, ruido, ruido para el Señor Sábado en silencio, seguro terminó Pero que es imposible para mí Nada, nada es imposible Viernes en la tumba, domingo despertó No hay nada imposible para mí, Dios Es el sentido que arriba los besos La noche que levanta los muertos De la tumba hoy, de la tumba hoy Voy a salir, voy a vivir Este sentido que arriba los besos Y despierta un fuego nuevo En mi corazón Tú sigues sobrando milagros y milagros El poder de tu victoria Fluye en mi interior En este lugar el milagro es tan hermoso Este sentido que arriba los besos Declara eso con tu gozo Con todo tu corazón Eso es lo que hace Dios Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar Restaurar y dar vida a los muertos Pregúntale al hombre que fue lanzado Pregúntale al hombre que fue lanzado Puedo sentir tu poder Puedo sentir tu poder Mueve, muévete Y este es el ruido Y este es el ruido Los besos Y la adoración que levanta los muertos De la tumba hoy De la tumba hoy Voy a salir, voy a vivir Una vez Y la adoración que levanta los muertos 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 Esta palabra de Dios Vivirá Esta palabra de Dios Esto dijo Dios Vive, recibe la palabra de Dios Vive, recibe la palabra de Dios Vive, recibe Todos con manos arriba Vive, recibe la palabra de Dios Vive, recibe la palabra de Dios Vive, recibe la palabra de Dios Este es el ruido Que aviva el beso La adoración que levanta los muertos De la tumba hoy De la tumba hoy De la tumba hoy De la tumba hoy Vamos una última vez De la tumba hoy Y este es el ruido Que aviva los huesos Aleluya 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 Mi Dios hoy puede salvar, liberar y sanar Restaurar y dar vida a los muertos Pregúntale al hombre que fue lanzado Sobre el liceo, o sea ya Pregúntale a la piedra cubriendo la tumba ¿Qué ocurre? Aquí te siento, aquí te siento Vamos, y este es el ruido Y la adoración que levanta a los muertos De la tumba hoy, voy a salir Voy a, una vez más De la tumba De la tumba hoy Y este es el ruido que aviva los huesos ¡Eh! 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 Aplausos Aplausos Puedo escuchar Y puedo escuchar Y puedo escuchar Y puedo escuchar Que los huesos hacen ruido Es la palabra de Dios Es la palabra de Dios Alguien quiere una oportunidad más Para desbordar su corazón Esto dijo Dios Reciben la palabra de Dios Vive Reciben la palabra de Dios Vive Esta ciudad será diferente Vive Reciben la palabra de Dios Vive Reciben la palabra de Dios Vive Reciben la palabra Ese es el ruido que aviva los huesos Y la adoración que levanta a los muertos De la tumba De la tumba Voy a salir Voy a vivir A vivir otra vez De la tumba Voy a vivir otra vez Y este es el ruido que aviva los huesos Iré Alguien fue lleno de su presencia esta tarde Esta noche Esta noche